El paro descendió en Albacete Capital en 111 personas durante el pasado mes de marzo. El tercer mes del año terminó en la capital con 18.088 desempleados. Son 1.037 en Agricultura, 1.634 en Industria, 1.370 en Construcción, 12.098 en Servicios y 1.949 en el colectivo sin empleo anterior. El paro en marzo también tuvo un comportamiento similar y bajó en cuatro de las cinco provincias de Castilla-La Mancha. En la provincia de Albacete el paro bajó el pasado mes en 818 personas, siendo el número total a final de mes de 44.245. Es un descenso del 1,82%. 18.125 parados eran hombres y 26.120 mujeres. El número de desempleados en Castilla-La Mancha al término del mes de marzo se situó en 223.322 personas, lo que supone un total de 3.521 menos respecto al mes anterior. De esta forma, en términos relativos, el descenso del paro durante el pasado mes en la comunidad autónoma fue del 1,55% respecto a febrero. A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 58.216 personas en marzo, lo que supone un 1,4% menos respecto al mes anterior.